En Cadena Dial, atrévete con Javier Cárdenas. No, en doble fila no, estaba yo subido en la acera. Correcto, subido en la acera, pero había también otros señores que estaban en doble fila y que se denunció a todas las personas que estaban alrededor del colegio. Primeramente me voy a presentar, mi nombre ya le he dicho que soy Juan Sánchez Tamayo, soy el sargento de guardia de la policía local de aquí. Y me gustaría, por favor, que me contara qué es lo que ha ocurrido. Sí, pues mire, pues yo me disponía a llevar a mis dos niños al colegio y decidí abarcar en un lugar donde no estorbaban. Ya. Y cuando regreso al coche veo que está la denuncia. Ya. Suben, claro, yo había visto ese mismo día todos los coches allí aparcados en doble fila, en el lugar destinado para aparcar los autobuses tanto urbanos como los del colegio. Cuando vi que subían sus compañeros, los paré y les dije, yo comprendo que si usted ve mi coche a las 12 de la mañana aparcado ahí, que lo denuncie. Pero a las 9 menos 10, para dejar al niño del colegio, donde ni estorban, ni a peatones, ni a tráfico, lo considero injusto. Vamos a ver, señor. A mí me disgusta muchísimo que cuando se denuncie a una persona, en este caso como usted, haga este tipo de declaraciones delante de la gente para empezar. No, no, no. Déjeme terminar, déjeme terminar, porque hablo usted con un sargento de la policía local, por favor, y me gustaría que me escuchara lo mismo que le estoy escuchando ya a usted, ¿de acuerdo? Todo lo que me está usted contando, sobre cuáles son las técnicas y reglas que tenemos que utilizar como código de circulación, usted sabe perfectamente que si un agente denuncia, es porque automáticamente se está haciendo algo que no está en su punto de vida. No me obliga a que tenga que trasladarme hasta su domicilio, porque entonces es cuando las cosas van a cambiar. Es decir, yo no soy de las personas que alerto por el teléfono. Yo cojo un patrullo y voy ahora mismo a verle. Usted no me amenace porque me está dando en tono amenazante. No, no, no. Simplemente le hablo como le habló usted a la gente, diciendo de que era muy fácil multar y hacerle el deber que estaban haciendo y que se fueron a denunciar a otro tipo de personas. ¡Cuidaíto! Vale, que usted no me amenace, por favor. ¡Que no le estoy amenazando! Si usted me sigue amenazando, voy a tener que ir a la Guardia Civil, porque usted me está amenazando, ¿eh? Cuando salga usted a partir de ahora de su domicilio, mire usted por los retrovisores, porque con el camuflao voy a estar siguiéndole. Y la mínima, la mínima mínima que le pueda pillar, le quito el carnet. Eso se lo digo como sargento de la policía local. No, hombre, es que usted me está amenazando. No, no, que vuelva a repetir. ¿Usted quiere que mande un patrulla y viene usted a la comandancia? No, en este momento me está amenazando. No, de momento usted me está tuteando y soy un sargento de la policía. Y punto. Le estoy hablando de usted, le estoy hablando de usted. Yo de usted le estoy hablando de usted. Bueno, pues cuidadito a partir de ahora, cuidadito a partir de ahora, a ver si va a caer un plumazo y voy a tirar de placa y voy a hacer el recibito y voy a quitar puntos. Que se me da muy bien. ¿De acuerdo? De aquí el que manda soy yo. Y punto. Me está amenazando, usted me está amenazando. No le estoy amenazando, simplemente le estoy diciendo... Sí, me está amenazando. Cuidadito. Voy a ir ahora mismo al cuartel, porque voy a ir ahora mismo al cuartel de la Guardia Civil para hacer referencia que usted me está amenazando. ¿Pero qué le van a decir los compañeros? No hay igual lo que me digan, pero yo voy a dejar constancia de que usted me está amenazando. No me obliga a que vaya a la calle y me le traiga. No, 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 si voy yo para... Yo le voy a pasar de todas maneras con el agente que estuvo con usted, con el agente que le denunció, que le quiere decir dos cosas. Antonio, que una broma. Felicidades. Joder. Antonio. ¿Pero quién eres, coño? Que soy Isidro Montalvo del programa Atrévete de Cadena Día, que te estamos gastando una broma de parte de tu amiga Rosa y tu vecina. Es que... Bueno, un abrazo muy grande a los dos. Venga, gracias. Un abrazo. Adiós, Rosa. Adiós, Antonio. Hasta luego. ¡Vamos, que tiro de placa! ¡Atrévete con Javier Cárdenas! ¡Atrévete! Dígame. Buenos días, quiere hablar con la señora Aurora. Sí, dígame. Hola, buenos días. Se llamó desde Tetuán, del hotel que estuvieron ustedes aquí. Sí, dígame. He estado repasando la habitación que reservó el señor José... Sí. Habitó confusión cuando estuvieron ustedes, porque la habitación que el señor reservó era habitación normal y se la ha puesto en una suite. Sí. Entonces, ¿hay que pagar la diferencia? ¿Cuánto de la diferencia? Puede ser un momento... ¡Ajala! 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 ¿Y eso por qué no lo avisaron cuando estuvimos allí? Vamos a ver, señora, porque yo quiero explicárselo y usted no entiende lo que yo le cuento o no quiere... Sí, sí, sí. Bueno, pues... Sí, sí, yo lo entiendo, yo lo entiendo perfectamente, pero no me parece nada correcto que la gestión del hotel sea así. Pero, señora, si sabe usted perfectamente que la habitación era grande y con jardines, que daba al mar y todo... Ya, entonces, ¿quién ha tenido el error? ¿El empleado del hotel? No, que no es error, señora, usted tiene que... Sí, sí, es un error, porque no me puede decir eso ahora al mes de haber estado allí. ¿Se entiende? Sí, usted explica, usted tiene mucho carácter y usted tiene genio, ¿ah? A mí hábleme más suavecito, ¿ah? Y usted a mí también, por favor. No, yo estoy hablándole a usted bien, yo no estoy acostumbrado a hablar con mujeres. Ah, usted no está acostumbrado a hablar con mujeres, pues yo sí estoy acostumbrado a hablar con hombres, o sea que no entiendo el problema. Ya, pero mi cultura no me permite tampoco rebajarme a ustedes a que usted a mí me explique cómo funciona el hotel que soy... Ah, que su cultura no le permite rebajarse a hablar con una mujer. Ah, señora, no me... Atención, ¿eh? Le pido por favor, ¿eh? Ah, perdone, yo no le he faltado el respeto en ningún momento. Ah, sí, sí, sí. Usted ahí que se está alterando y me dice que no quiere hablar con mujeres. Porque yo... No, pues dígame. No, porque yo le voy a cobrar todo esto. Perdona, perdona un momento, pero es que estoy trabajando y yo no puedo perder media mañana hablando con usted. Sí, yo estoy aquí tocando los timbales, nada de fastidia. No, yo tampoco estoy tocando los timbales. Yo tengo aquí número tarjeta de su amante o novio, ¿eh? De mi amante, sí. Bueno, meta lo mismo a mí, no me importa con quién se acuesta usted, nada, ¿eh? Pues entonces no le ponga usted calificativo si no sabe si es mi amante, mi marido o mi hermano. Ah, cuando viene a una habitación, a una suite y se viene a hacer cosas, ¿eh, mujer? Cuidado, ¿eh? Se viene a hacer cosas o se viene a tomar el sol, eso a usted no le interesa. Ah, usted, yo he escuchado, yo sé que usted estuvo allí con él ahí tumbada en la cama, ¿eh? Cuidado, ¿eh? Yo sé que... Bueno, es que, ah, ¿usted sabe que yo estuve tumbada en la cama? ¿Por qué? ¿Porque me vigilaron o qué? Ah, ¿tú qué sabes a lo mejor? Si yo puedo ver a la habitación es cosas, ¿ah? Cuidado con... Ah, muy bien, pues entonces te puedo denunciar por vigilar en mi habitación. Ah, pues le voy a decir una cosa, si me va a denunciar primero, tiene que decir a su novio que mejor cuerpo no culo y tripa tiene, ¿eh? Oiga, me está insultando. Ah, yo cuento a toda su mujer, que tú eres amante, acá, acá ya. Ah, vale, que la conoces, ¿no? Yo me entero de todo, tengo grabado como tú desnuda, ¿eh? Cuidado. ¿Que tiene grabado que yo estaba desnuda? Sí, tienes, ay, muy bonito, pecho guapa, guapa tú, sí, como mujer española. Y yo te puedo... Ajá. Y yo te puedo, si quieres comprar por cinco o seis camellos, tú eres mujer, yo tengo cuatro. O sea, que me puedes cambiar por cinco o seis camellos, ¿qué me quieres decir con eso? Ah, pues que yo sé cosas, ¿eh? Cuidado, ¿eh? Ah, que tú no has visto. Sí, claro que sí. Y una cosa, el pequeño, ¿eh? La colita, pequeña, ¿eh? Cuidado. ¿Y cómo nos han visto? Ah, porque yo tengo cosas en la habitación para ver. Vale, vale, vale. ¿A ti te gusta? Muy bien, ¿hay algo más que decirme? Oh, me gustaría que vinieras. Te iba a hacer un cuscús especial. Te voy a decir cosas de amor en árabe. Le pasa un momento con camarero que tiene que hacer el cobro de la tarjeta. Espera, ponte tú, ponte tú, corre. Pero le voy a decir una cosa, le estoy grabando todo, le estoy grabando todo, ¿eh, señora? ¿Qué? ¿Y tú no sabes que yo te puedo denunciar? Tú tienes que dejar a ese novio que tienes y quedarte conmigo, guapetona. Ah, vale, o sea que, mándame tu dirección, que me voy a pasar a verte. Mira, tienes que, la dirección mía es esta, Cadena Dial, atrévete. Te estamos matando de la broma. Fenomenal, José, muy bien. Aurora. No me matarás, ¿no? No me matarás, ¿no? No sé, tú vas a venir mañana, te arriesgará, que te pueda pasar algo, pero en fin, no lo sé. Aurora, Martín, un besote muy grande a los dos. Pues ya, ha sido. Un beso, hasta luego. Chao, bonita, chao, chao. Adiós, Martín, chao, 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 chao. Con Óscar Martínez. Sí, ¿no? Hola, muy buenos días. Soy el surgente de aquí, de la policía local de aquí de Córdoba. Hola, muy buenos días. Vamos a ver, ha habido uno de los agentes que me ha traído un informe de referente a que ha habido un incidente con una placa de tráfico en... Mira, en Corea. Correcto. Esto ha sido el día 22 de septiembre, a las 11 de la noche, tengo aquí el parque de incidencia que me ha pasado, y me gustaría saber un poco qué es lo que ocurrió aquí. Pues nada, que la señal está pegada al bordillo, muy pegada a la carretera. Con la letra de la furgoneta le di a la señal. Correcto. Bueno, pues la señal, cayó la señal suelo, claro, al caer la señal suelo ha levantado alguno a doquinas de... De la acera. De suela, de la acera. La denuncia que me ha hecho el... El compañero... Es referente a que usted parece ser como que también, bueno, no estaba muy de acuerdo en la situación de... De mi incidente, ¿no? No, 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 pero es que si yo no me negué en ningún momento, ni yo... No, yo no sé... Parece ser que le dijo usted que eso lo arreglaba usted, que usted se dedicaba a la construcción y que usted se... Claro, exactamente, le dije, digo, si hay mucho engordo, digo, yo las debo, ojo, que yo le diga a los predicionados, que tal, digo, que si es... Ya, nosotros vamos a denunciarle, ¿eh? Que si ella saca con lo que usted tenga casado, yo le puedo decir... Vamos a denunciarle porque, según el informe que tengo de aquí del compañero, parece ser que estaba usted un poquito, digamos, chulo. Es la palabra que me ha dicho. ¿Chulo? Sí. Y esas cosas no las voy a consentir, como sargento. Eso se lo digo ya. No, pero mira, yo no le voy a faltar el pelo a usted, pero que yo no le falté el pelo a él. Y yo no le digo a usted, a mí no tiene que consentir nada porque yo, claro, no le dije nada, ojo. Sí, sí, sí. Vamos a ver, usted cuando tiró la placa, que de hecho, además hay testigos, usted tiró la placa, rompió la acera, y cuando vino el agente, estaba usted, digamos, un poquito como que no era para tanto, como que, bueno... No, a ver, yo no en ningún momento le... A ver, yo es que no le di la importancia que a él le quería dar. Es que yo me di a la fuga, ¿cómo me di a la fuga? Si yo no he arrollado a nadie, ¿cómo me di a la fuga? Ya, pero es que eso no se hace porque es que en un caso de eso lo que hay que hacer es dar parte a la policía local, que es que estamos para eso. Pero eso no es que yo me haya negado... Usted ha tirado una placa y la ha tirado de una manera que no es normal, rompiendo incluso la acera, y en lo mismo hay que hacer un control de alcoholemia. Lo que no podemos hacer es saltar... Perdóname que estoy hablando yo como sargento de la policía local, si no le importa. Ahora, a mí las personas que faltan el respeto a un agente, entonces es cuando las cosas me gusta llevar las rectas. ¿Se lo pido? Yo le digo que no le falta el respeto a la gente, se lo digo yo, y si quieren se lo digo delante de la gente. No, no, delante de la gente no, porque entonces es cuando voy a intervenir yo. Es decir, aquí se van a acabar un poquito de cachondeos aquí en Córdoba. Ya se lo pido. Yo no estoy intentando, pero vamos, que tampoco me permite que usted me hable así, porque yo no le he hecho nada, ni le he hecho el faltar respeto a nadie para que usted me hable bien así, ¿eh? No, no, yo... Si, si, soy sargento de la policía local y usted vuelva a repetirle. No, no, pero que yo le he hecho el respeto a nadie, ¿vale? Vale. Para el tonito es porque yo no estoy subiendo el tono, ¿eh? Vale, pues ahora como sargento de la policía local de aquí de Córdoba, ya se lo voy a decir. Le voy a denunciar y se le va a quitar a usted la chulería de un plumazo. Pues mira, tiene una cosa, a mí chulo lo van a quitar, porque yo no decís chulo, voy a morir chulo. ¿Te parece o no te parece? Bueno, pues esperes un momentito porque lo mismo le tengo que traer a comisaría, a lo mejor. Digo dónde estoy, viene y me busca. Dígame dónde está. Aquí estoy, en mi corza, ven y me busca. Espera un momentito, espera. Davo, Davo, que se me está poniendo chulo el de la furgoneta. Sí, vamos a ir a por él. Dígame dónde está la dirección. ¿Date tres o cuatro agentes? Que las galletas van a salir volando. No, tres o cuatro agentes, no, si con que vaya yo... Ven tú personalmente, no, ven tú personalmente. No, es que voy a ir yo, sí. Voy a ir yo. Y lo mismo te tengo que calzar un huartazo. Escucha. Escucha. Sí, dígame. Le voy a decir una cosa. Lo que acaba de decir usted antes de colgar, eso me lo va a decir usted a mí en la cara aquí en el cuartel. Aquí, en comisaría. Y le voy a poner una canción, a ver si le suavizo un poquito, porque creo que lo que le hace falta a usted es música de cadena dial. Que aquí te espero. Sete pa' acá. ¿Cómo estás? Pues bien, ¿cómo estás? De parte de tu mujer con todo el cariño. La madre que te parió. Venga, un abrazo a los dos, pareja. Vamos a ver con esas denuncias, qué carácter.